Una ola de indignación ha generado en diversos sectores de la población en Cañete la muerte del joven estudiante de periodismo Fernando Raimondi Uribe de 22 años quien fue asesinado a balazos por dos delincuentes que nos sorprendieron cuando ingresaban a su establecimiento comercial para consumar un robo. Ante esta situación un intenso operativo está realizando en estos momentos un gran número de efectivos policiales en lugares estratégicos y en zonas periféricas de varios distritos de Cañete para ubicar y campanar a los autores del crimen. Los restos de las víctimas se velan en estos momentos en su domicilio ubicado en la avenida 28 de Julio en San Vicente de Cañete. Acompañan sus restos, sus familiares y amigos y se informó que dentro de algunas horas la mamá de Fernando Raimondi estará arribando a Lima desde Santiago de Chile donde trabaja desde hace algunos años.